¿Qué os parece la idea de que la vida en el fondo es un juego? Si somos conscientes del alma de que es permanente y que el alma no muere, la vida en el fondo es una representación integral, larga o corta, según lo interpretemos. Una lila, ¿no? Eso libera mucho, ¿no? Como dicen los cintos, un lila, ¿no? Sí, eso libera mucho, ¿no? Porque en el fondo dices, bueno, pues esto es una verdadera que un poco larga. La muerte no existe. Y por lo tanto, empezar a vivir como si la muerte no existiera es importante también. Me hablaba José, hoy puedes morir. No, es que en realidad lo bonito de lo que él ha dicho es lo que no ha dicho. Hoy puedes morir sabiendo que la muerte no existe. Entonces, solo dejas esta funda, hay muchas fundas. Y algunas veces, cuando estás fuera en otra funda, dices, pero joder, qué lenta y torpe es esta puñetera funda que tengo aquí. Eso está muy bien. Ahora resulta que te das cuenta que esa funda la has construido con tu conciencia. Y el día que te quitas estas tonterías, yo tenía menos de 30 años y decidí que ya no se podía vivir aquí. Entonces, creé una gran comunidad, vivíamos 100, 150 juntos, no conocí prácticamente enfrentamientos, porque el nivel de resolución de conflictos era bueno, en el sentido de que había un problema, los dos, cada uno por una esquina, a meditar una semana y luego volvían. Y a trabajar duro, duro, más duro que otras veces. Y se resolvía todo muy rápido. Entonces, cuando ya vi que no, pues yo vivía ahí. Entonces, he tenido la suerte de vivir siempre en la naturaleza y la única vez que me he ido de la naturaleza es para ir junto a este, que es un mal representante de la humanidad, pero un buen representante de niño zen, jugando a financiero. Entonces, decidimos ser amiguetes y estuvimos ahí 15 años sin separarlos ni pamear. Ahora vamos a volver juntos, pero eso será una cosa que tiene que hablar él. Porque hay implicados en esta mesa con nuestra decisión. Ayer me dijo un italiano, que el mejor balsámico del mundo lo hace él, hablando de estas cosas, me dijo, yo le decía, solo tienen miedo a morirse los muertos, dije yo. Eso es, eso es. Y entonces me dijo, en italiano le decimos que mejor que la muerte te coja vivo. Eso es. Pues, un buen bálsamo, un buen bálsamo. Pues nada, lo que quiero decir es, no se ha inventado eso en el universo. Sales de aquí, vas a un sitio mejor, pero si lo has vivido y llegas ya a eso sabiéndolo, pues hombre, es una enorme ventaja. Sí que no hay edad para cambiar, ¿sabes? Cuando le pones a alguien frente a frente a la realidad, el cambio existe. Y eso de decir, no es que es muy mayor, ya no va a cambiar, esto es de locos. Es, de alguna forma, ofender al espíritu humano. Estamos aquí, es un tiempo limitado, lo hemos acortado con nuestra forma de pensar, pero se puede cambiar en cualquier momento. Entonces, a ver eso que decía el budismo, a ver qué es lo que trae consigo. A mí me gustaría añadir una cosa sobre lo que ha dicho Jorge, del aprendizaje, que creo que tiene sentido. Y es que he estado trabajando con un amigo, un cliente, que es uno de los números unos del programador de inteligencia artificial. Y me ha tocado leer varios libros porque tuve que presentar su libro último en el Ateneo en noviembre. Y lo que está clarísimo en la inteligencia artificial es que de lo que se trata es en realidad, el objetivo fundamental no es solo automatizar, es fundamentalmente predecir el futuro. Es la inteligencia artificial según esta visión del tema. Estoy leyendo ahora uno que se llama el breve origen de la inteligencia, que habla precisamente desde los primeros animalitos cuando se hicieron simétricos hasta hoy. Y en ese contexto yo creo que ese aprendizaje que buscamos desde el principio sea práctico para operar una cámara o sea sencillamente para operar un estado anímico que intentamos comprender porque estamos aquí, de donde venimos toda esta bronca. Todo es hijo de un tremendo, es normalísimo esfuerzo por predecir nuestro futuro. Estamos protegiéndonos todo el rato de lo que va a venir mañana. Y yo creo que en ese contexto entendido el aprendizaje así, pues es cuanto más inteligente es la gente, más es capaz de ver escenarios feos y más necesidad tiene de datos para construir esa inteligencia autónoma. Pero eso es una forma de leerlo, es el código de lectura. Yo digo que hay una forma de inteligencia natural que es el láser, porque nosotros creemos que el láser es algo que nos inventamos. Eso existe en la naturaleza, existen fotones coherentes. La célula es una emisora de láser. Ahora, tú copias a la célula, tú copias a la física, tú copias las leyes de la naturaleza, tú descubres, entre comillas, algo no, está revelando algo que existe y lo aplicas. Si lo aplicas bien o lo aplicas mal, tú descubres, entre comillas, la energía nuclear, ya existe. Tú descubres la fusión nuclear, ya existe. ¿Cómo la empleas, bien o mal? Tú tienes inteligencia, pues la inteligencia no es mala, tú la empleas bien o mal. Inteligencia artificial, yo no creo que la inteligencia artificial es una burda copia de la inteligencia natural, de la inteligencia profunda de tu cerebro. ¿Y qué es tu cerebro? Lo que tú acabas de decir. Un prodigioso instrumento de predicción. Porque tú tienes que predecir el movimiento siguiente para poder controlarlo. Por eso el cerebro surge en la evolución cuando surge el movimiento autónomo. Por eso las plantas no tienen cerebro. Pero ¿qué sabemos hoy? Que el cerebro es el mejor constructo del universo para reinventarse a sí mismo. O sea que tú lo que tienes es una versión del universo adentro. Y a través de ti el universo se está reinventando. Es decir, se está prediciendo, está evolucionando. Está evolucionando. Por eso cuando a mí me dicen de inteligencia artificial, eso es topología, eso es geometría, eso es inteligencia profunda. ¿Y eso de dónde sale? Mira tus ojos. ¿Tú cómo ves? Hay 35 capas de neuronas bien complejas procesando cada una de ellas información distinta. Una procesa el color, otra la dirección, otra la sombra, otra la perspectiva, otra los puntos, otra las líneas. Y de pronto yo veo a mí, o veo a Joaquín, o te veo a ti, o a Capita. ¡Qué maravilla! Es más difícil saberla a él. Sí. Pues lo estamos construyendo en tiempo real, en vivo y en directo. Nos estamos reinventando. Porque Capita, Capita hace un minuto no ha estado ahí. Es decir, todos sus átomos, sus moléculas, sus electrones, sus partículas subatómicas, instante a instante, se disuelven. ¿Y dónde están? En el universo. Entonces, estoy viendo este trozo de universo único y original. Este sí bien original que llamamos José Luis Capita. Entonces, claro, si nos maravillamos, nos maravillamos, decimos, estamos creyendo que inventamos la inteligencia artificial. No, tenemos que inventar un modo de concebir esa nuestra inteligencia, porque esa es inteligencia de la naturaleza, inteligencia humana, que no es artificial de ninguna manera. Lo artificial es producto de nuestra propia naturaleza. Lo que sí es terrible es que lo empleemos mal. Lo artificial es que lo empleemos mal.